Gente, solamente para consultar esto, a ver si alguien me puede ayudar a resolver este error, y es que resulta que desde hace unos 3 o 4 días, literal, no me deja entrar a Roblox, no me deja jugar absolutamente nada, de hecho recargo la página y pues nada, quiero revisar los amigos y todo eso, nada, absolutamente nada, me sale error 500. Y en celular me va perfecto, o sea, me abre bien todo, me carga excelente los juegos, el único inconveniente es que no me deja ver el perfil ni los amigos en el móvil, me sale error 500 igual. Y bueno, no sé si a alguno de ustedes les ha parecido este error en alguna ocasión y sepan cómo solucionarlo, así que nada, en los comentarios por favor déjenme soluciones, que quiero jugar Roblox un rato, y yo soy más cómodo en PC, así que por favor, quien sepa solucionarlo, ¡ayúdeme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!